Las hermandades y asociaciones religiosas de Marchena han lanzado un llamamiento a todos los ciudadanos para colaborar con las personas afectadas por la dana. A través de Cáritas, Tiocesana y el Banco de Alimentos, se invita a contribuir para hacer frente a las grandes necesidades que han surgido y que, según se prevé, continuarán por un tiempo prolongado. Este sábado, los interesados podrán hacer su donativo en los puntos habilitados en Calle San Pedro y Cantillo Madre de Dios. Además, también se recibirán aportaciones en las sedes de las hermandades o mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander del Consejo de Hermandades, con el concepto DANA. Las hermandades y asociaciones religiosas destacan que cada contribución es esencial para brindar el apoyo necesario y superar esta situación.